Comienza hoy la inscripción de los menores de edad de 12 a 17 años para que puedan ser vacunados y el martes 3 de agosto comienza la aplicación de la vacuna moderna en nuestra provincia y seguramente vos tenés un montón de dudas, como padre, como madre y también los chicos pueden tener un montón de preguntas y para ello vamos a consultarle al doctor Hugo Pizzi para poder despejar algunas de ellas. ¿Cómo está doctor? Buen día. ¿Qué tal Andrés? Buen día, el gusto de verte. Muy bien. Doctor, le queríamos consultar respecto a la vacunación que comienza la semana próxima a los menores de edad entre los 12 y los 17 años. ¿La vacuna moderna, en principio, es similar, igual de eficaz y segura que la vacuna de Pfizer, la Sputnik o la de Sinopharm, por ejemplo? Absolutamente. O sea, fundamentalmente con la de Pfizer, porque te cuento que la persona que diseñó esta vacuna, las dos, que serían los trocitos del ARN, el ácido ribonucleico que tienen los virus, es una húngara que vivía a las afueras de Budapest en una pobreza increíble, piso de tierra, sin luz, hasta los 17, 18 años que pudo salir de ahí, estudiar, seguir su vocación. Y hace 35 años Andrés que está diciendo que las vacunas tienen que ser hechas de esta manera. Son las vacunas más modernas que existen. Entonces, ella es una mente brillante y yo creo que va a ser el próximo premio Nobel de Medicina, porque hoy está dirigiendo. Así como 35 años tocó timbre y nadie le prestaba atención, hoy es la figura relevante a tal punto de que dirige desde Alemania, desde Estados Unidos. O sea, Pfizer y Moderna tienen exactamente la misma estructura y plataforma diseñada, delineada por Catalín Caricó, la húngara. Por lo tanto, son iguales. O sea, por eso se va a poder aplicar. Y debo decirte que esto es un logro de los padres que tienen hijos con comorbilidad, que se han preocupado, han luchado y, lógicamente, han logrado su objetivo. Y fundamentalmente esto que es maravilloso, 3 millones y medio de regalo de una muy buena vacuna, un obsequio del país del norte. Doctor, ¿cómo le va? Ana Ceballos la saluda. ¿Qué pasa con esos padres que dicen, bueno, si mi hijo no pertenece o no está dentro del grupo que tiene comorbilidades, si es recomendable que se vacunen o no, teniendo en cuenta el porcentaje bajo? Corríjame usted, doctor, de consecuencias gravosas para los niños que no tienen esta clase de comorbilidades que pueden ser afectados por el COVID. En general, la idea de todas las autoridades sanitarias y de las universidades argentinas, fundamentalmente nuestra universidad que está al frente de todo tipo de eventos de estas características, es que se vacune todo el mundo. Y debo decirte, Anita, de que se está acercando a todo este grupo de gente que no quería vacunarse, inclusive de edades menores o de edades mayores, a tal punto de que hay una declaración, no sé si ustedes la cronicaron, del presidente del Consejo de Médicos, pero esto se ha repetido en todo el país, que el médico que hable mal de las vacunas o que interfiera o confunda a la sociedad será sancionado. Y vas a notar vos de que ya el mundo en general y fundamentalmente nuestras municipalidades, nuestro gobierno provincial, nuestra municipalidad, las fábricas de automóviles, las fábricas de plástico y demás, están exigiendo, y los sindicatos, Anita, los sindicatos le están exigiendo a sus afiliados que se vacunen, UEPC, Luz y Fuerza Nacional, el de la limpieza. O sea, ¿por qué le exigen? Porque lógicamente, si viene uno que no está vacunado y hay un grupo en sus actividades cotidianas desarrollándolo normalmente, puede contaminarlos ante todos los desafíos que hay hoy. Y además debo confesarte que hay una movida en la sociedad muy llamativa que está inclusive liderada por algunos dueños de bares, algunos dueños de restaurantes que han dicho lo siguiente, yo quiero que todos mis empleados estén vacunados y le voy a pedir a los parroquianos que estén vacunados, porque no puede ser que no estuve un año y medio sin trabajar y de pronto me clausulen el negocio porque se contamina un grupo de cinco mesas o seis mesas por no seguir las normativas sanitarias. Doctor, le quiero hacer la siguiente consulta. En Uruguay, ayer anunciaron que van a promover la aplicación de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer, combinando la vacuna china de Sinovac, donde la gran mayoría de la población de Uruguay tiene dos dosis de la vacuna china Sinovac y le van a aplicar desde ahora una tercera dosis de Pfizer. ¿Cómo ve usted la combinación de vacunas, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de segunda dosis de Sputnik en nuestro país? Bueno, en primer lugar te cuento lo de Uruguay porque lo conozco, porque siempre nos consultamos. Ellos van a colocar una tercera dosis de Pfizer a los que tienen dos dosis de Sinovac. Sinovac ha demostrado que es una buena vacuna, pero no tiene un impacto muy de formar anticuerpos, no tiene un impacto muy llamativo. Entonces ellos dicen, ante la eventualidad que entre la cepa delta o de la India a Uruguay, y yo tengo este grupo que como vos bien decís, es el grupo mayoritario uruguayo vacunado con la vacuna china Sinovac, no confundirse con Sinovac, yo debo protegerlos más. Entonces le voy a poner una tercera dosis que yo tengo Pfizer acá. Entonces los uruguayos con eso solidifican los anticuerpos de su población. En cuanto a tu otra pregunta de cómo se puede hacer para combinar, eso ya está escrito, ya hay muchos trabajos. Los primeros que empezaron fueron los europeos y después los norteamericanos. ¿Cómo fue? Los europeos primero pusieron AstraZeneca y después pusieron Pfizer. Y al revés, los norteamericanos primero pusieron Pfizer y después pusieron AstraZeneca. Muy buenos resultados. Y como la conformación de estas vacunas, su plataforma es novedosa, inclusive con vectores virales y demás, se pueden hacer, se pueden combinar. Ahora, vos me preguntarás a mí, ¿qué es lo que opinas? Yo soy un formador de médicos, yo soy muy pragmático en esto. Yo anhelo que podamos poner la segunda dosis al grupo de los que tienen la vacuna rusa, que es una muy buena vacuna, y las dos dosis son diferentes. Entonces, como ahora tenemos 1.180.000 que se van a liberar, porque están haciendo el control de calidad de los fabricados en Buenos Aires, más el líquido que mandaron, que va a ser en 10 días, 15 días, va a estar listo. O sea, yo creo que se va a utilizar todo eso para los que están cabalgando ya a los 90, 92, 95 días, o están llegando a los 90. Y eso va a descongestionar. Y después veremos los resultados del estudio que se está haciendo en Córdoba y en Buenos Aires. Porque les cuento, si tienen un segundo, cómo es el estudio que se está haciendo. Doctor, sí, si nos puede contar brevemente cómo es el estudio, no hay problema, por supuesto, porque hay muchísima gente que está sufriendo de cierta ansiedad por esta segunda dosis que no llega. Bueno, el asunto es así. Se convoca un grupo de gente que tenga la primera dosis. Se le saca sangre. Se mira la cantidad de anticuerpos que tiene. Nosotros lo sabemos porque con Sputnik, acá en la Universidad Nacional hizo, y es el 85% de protección. Entonces, a ese grupo se le saca sangre y se le coloca una vacuna distinta a la que tiene puesta. Y se le saca sangre a los 14 días, que es la formación de anticuerpos, y a los 28 días. Y ahí se ve cuál de las vacunas que utilizamos como segunda subió más los anticuerpos. Y eso termina. En 40 días está el resultado. O sea que es una cosa rápida, no es engorrosa como todo lo que hemos visto hasta ahora, de que hay que estudiar y estudiar. No, no. Esto es simplísimo. Y esto ahí nomás ya tenemos para ponerlo, porque no se olviden que hay casi 10 millones de chinas que están y hay un informe de convenios con las dos norteamericanas y cada rato está llegando la nuestra que mandamos a México. Que creo que, no sé si ustedes lo cronicaron, pero la visita de Londres, que hizo a Londres nuestra ministra, fue para decirle, oiga, no manden más a México, directamente hagamos todo acá. Hagamos todo en Pilar, Buenos Aires. O sea, la vacuna, el envasado, porque cuatro meses demoraron y después se quedaron con la mitad. O sea, es muy complicado lo de México. Doctor, le agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal, siempre tan claro ante tantas dudas que uno tiene. A vacunarse, a vacunar a las más chiquitas. Bueno, un abrazo cariñoso para los dos. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias, doctor.